Hay canciones que no mueren nunca y esta es una de ellas, esas canciones divertidas que suenan en las fiestas muy antiguas, pero que la gente las reconoce, las canta y siempre es un placer cantarlas justamente por eso, por esa ida y vuelta que hay con la gente. Vamos a recordar esa vieja canción que es El Cantinero de Cuba. Ahí va. El Cantinero de Cuba El Cantinero es un buen cubano, en una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 Sólo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 Sólo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 Cuando va para el puerto siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma. Cantinero de Cuba, Cantinero de Cuba, El Cantinero de Cuba, 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 Sólo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de cuba, 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 cantinero de cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para olvidarme un balsamo que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahogar, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de cuba, 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 cantinero de cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar. Cantinero de cuba, 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 cantinero de cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar. Cantinero de cuba, 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 cantinero de cuba, 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 solo bebe agua al diente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Sobre mi agua ardiente para olvidar Aprende a tocar la guitarra sin límite de edad Sin conocimiento previo y en la comodidad de tu hogar Guitarra Primeros Pasos Tienes el enlace en la descripción La mejor forma de entrar al mundo de la música y de la guitarra